Yo sé que tienes mucho dinero, aquella noche me lo enseñaste No sé cuáles fueron tus intenciones, si de humillarme o para comprarme Guarda el tesoro, guarda el tesoro, que en el amor de nada vale Pa' mi el cariño vale una vida, pa' mi el dinero Dale sombría, si tanto tienes ponlo en el banco y mientras tanto ponte a pensar Que bueno fuera, que noble fuera y que fueras pobre Para entender lo que me gusta de un hombre Ya no seas necio, cabeza dura, no busques precio para el amor Que el verdadero no te apresures, viene solito y el de los pobres es el mejor Por eso digo, guarda el tesoro, que en el amor de nada vale Pa' mi el cariño vale una vida, pa' mi el dinero vale sombría Si tanto tienes ponlo en el banco y mientras tanto ponte a pensar Que bueno fuera, que bueno fuera, que noble fuera y que fueras pobre Para entender lo que me gusta de un hombre Ya no seas necio, cabeza dura, no busques precio para el amor Que el verdadero no te apresures, viene solito y el de los pobres es el mejor